¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico y delante mío tengo en The Plucky Hotty Party, Krishna Tarjetic and the Love You Sexy Barn, now. ¡Hola, Hans! ¿Qué pasó, Didi? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? A ver. Un poco cansada, pero un poco preocupada. O sea, tengo que decirlo. ¿Pero más preocupada que cansada o cansada y preocupada? Es una combinación de ambas. A ver, ¿preocupada por qué? Pues, ay, es que ahorita siento que está pasando muchísimo, pero me acabo de enterar, o sea, antes de empezar a grabar, que a una persona muy cercana a nosotros y a una persona que no parece que vaya a caer en estas cosas, le acaban de aplicar uno de estos fraudes telefónicos bancarios, ya sabes, y te marcan y te empiezan a decir como que te empiezan a sacar información muy como sutilmente y empiezas a dar información personal y, bueno, fue un fraude de unos cuantos pesos. No me digas que di nombres y apellidos para no pedirle dinero. No, 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 qué vergüenza. ¿Sabes qué? A mí eso me pasó no solamente una, sino tres veces. Es que justo te iba a decir, Pedro, siento que somos el perfil. Perfectamente. A mí me he duplicado la tarjeta en un momento y justamente por no estar bien informado por el tema de estos fraudes y tal. Pero ahorita ya hay como diferentes, este, ¿cómo se llaman? Como videos y cosas que te puedes informar para no caer en esto. Sí, justo hay un show creado por BBVA México que se llama Es Fraude. Pues BBVA ahí está bien preocupado y crearon este show con Rodrigo Murray, que es el conductor, en el cual te enseñan justo estas herramientas para no caer en los fraudes de esta banda que se dedican a hacerte llamadas o tener algunas estrategias en el cual, pues, de repente, si no estás bien informado, pues te puede pasar como lo de tu familiar. No, pero yo no dije que era familiar, Pedro. No, ya estamos aquí quemando a la gente. No, pero sí que realmente este tipo de contenido creo que puede servir muchísimo. Hay que compartirlo con todos los familiares, con todos los amigos, con toda la gente cercana que sabemos que le puede servir ahí directo en el YouTube de BBVA. Toda esta información creo que nos sobra. Es algo que nos puede ayudar porque sí se hace de manera tan sutil que creo que todos podemos ser víctimas de esto. Sí, además no solamente es un episodio, son cinco episodios donde te enseñan a proteger y a estar ahí bien previsto a cualquier indicio de fraude que te puedan hacer. Ay, es que de verdad que lo tenemos a la orden del día. Pero bueno, recuerden que si pasa algo parecido es mantener la calma, el contactar a las líneas autorizadas de los bancos o acudir a la sucursal en persona y pues bueno, que se puedan proteger con cualquier cosa que esto pueda traerles porque es algo muy importante poder proteger nuestro dinero. Y no solamente en las familias o en las parejas, sino da igual, ya sea soltero, soltera, universitario, estudiante, a cualquier persona creo que le viene muy bien esa salud financiera y que estén bien informados. Digo, nuestro caso la verdad es que nos preocupa más porque ya solamente no es una boquita más, sino son dos bocas, ya somos cuatro en la familia. ¿Y cómo comen? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero sí, 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 todo bien, Pedrete, pues a protegernos. Pues ya lo saben, tienen que irse al YouTube de BBVA México y se meten ahí justamente en este show que se llama Es Fraude con nuestro querido Rodrigo Murray. Qué bonito lo dices, qué bonito lo dices. Debería ser yo el conductor que explique eso porque a mí me han fraudado ya. Deberías trabajar en la tele o algo porque qué lindo suena. Pues ya lo saben, hay que cuidar sus finanzas, cuiden sus finanzas y que no caigan en las mañas de esta gente y que cuidemos nuestra salud financiera de familia y también la personal, que es bien importante. Y sobre todo subiendo al caso de que ahorita que acabamos de tener nuestro segundo hijo, queremos hablar de las preocupaciones barra finanzas en pareja. O sea, como que las finanzas a ti te atraen muy ajetreado. Es que, a ver, cuando nace un segundo hijo, siento que en el hombre lo que más le puede llegar a preocupar, bueno, o el primero, da igual, es el dinero. O sea, creo que es una preocupación. La primera que te viene, Titi, de verdad te lo juro, es, bueno, una vez que ya totalmente estás bien, está todo ya, o sea, que salió bien el parto y todo, es como de un miedo de, oye, llegaremos a final de mes, o sea, quiero tener todo cubierto. O sea, el trabajar para que tu familia no le falte de nada es algo que tiene uno presente. Sí, pero creo que puede haber muchas estrategias. O sea, como que muchas veces sí el rollo de, de, ay, no me voy a alcanzar, ay, no manches, ya viste cuánto cuesta esto. Digo, lo, lo tocamos un poco en el podcast que hicimos con Maurice Dieck, pero, pero a mí me gustaría compartir lo que hice, que me quitó como muchísima tensión de, de, para prepararnos para el parto, que fue tener como este, este presupuesto de lo que me iba a gastar en doctores, en ginecólogos, en consultas. O sea, haces como toda la suma de más o menos en lo que te va a salir y cuánto te tienes que ahorrar durante los nueve meses de tu embarazo. O sea, lo divides entre nueve. Y entonces, pues eso es lo que vas ahorrando mes con mes y yo le incluí un colchoncito. Y te cuento de, de verdad, Pedrete, que ese colchoncito, ahí se quedó. Sí. O sea, nos quedó tantito dinero sobrado de, de lo que habíamos considerado que nos íbamos a gastar en el parto porque somos unos cracks. Yo te digo algo, yo voy a compartir una intimidad en este podcast auténtico y es que cuando hicimos una visita con este nuevo ginecólogo, nos lo quedó Pepe, no voy a decir el apellido porque si no van a saber dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? No, pero quiero decir que, que, que estoy muy orgulloso de ti porque la vez que salimos de esa consulta del ginecólogo, salimos muy contentos, muy felices, muy cómodos por el trato, luego no tan cómodos al ver los honorarios. Y llegamos y dijimos, por proximidad, por tratamiento, por medicina, por profesionalismo de este doctor, queremos. Económicamente no era algo que estaba presupuestado. Y fue algo que tú te propusiste el decir, no, no está en nuestro presupuesto, no tenemos ese dinero, pero en lugar de decir que no, porque teníamos esa duda, tú dijiste, pues voy a trabajar para conseguir ese dinero, vamos a conseguir ese dinero. Nos juntamos los dos y dijimos, da igual. Y es que qué orgulloso, te lo digo de verdad, porque fue un miedo que tuvimos y tú, y mira dónde estamos y se logró, carajo. El primer día que fuimos a esa consulta y los dos hicimos cuentas de cuánto saldría más o menos todo, tú me dijiste, si la armamos, no sé qué, como que estábamos muy en el sí, salimos muy contentos y yo llegué aquí a la casa a llorar y decías que por qué estoy tan agüitada, si realmente es algo a lo que sí podemos llegar, que sí se puede trabajar para conseguirlo, ¿por qué me da tanta cosa? Y es porque nos da un trip mental de no me lo merezco o sí me lo merezco. O sea, creo que se van uniendo trastornos emocionales muy fuertes. Ya lo sé, que al final tienes que sobrepasarlos y decir, ¿cómo puedo trabajar para esto? Y si se logra, si se quiere, yo creo que también te cambia el orden de las prioridades, muy cañón. Cuando vas a ser papá y ya tienes dos, ya si por lo que sea tenías una prioridad por ahí medio tontita, ¡pum! Otra vez te meten en el raíl, ¿no? Como si fuera un tren, te viene así y dice, no, es que va por allá el camino, ¿no? Entonces ya no es que a ti hacen más gastos, sino solamente piensas en producir. ¿Ves? O sea, todos esos gastos y esas cajitas que llegan al fraccionamiento cada vez que llegamos. A ver, no estás fuera de control. Voy a hacer un llamamiento. Mi mujer está fuera de control y cada vez que llegamos a casa hay un paquete de Amazon. Te voy a decir algo. Me pongo a comprar en las madrugadas. Pero a ver, en el episodio donde dijimos eso, tú decías que solamente era para arrullarte y dejabas las cosas en el carrito y no las comprabas. No, es que a partir de ese episodio tomé acción. Tomé acción y empecé a comprarlo. Y decía, pues ya, ahí está, ahí está. Pero ahorita, ¿sabes qué me tiene fuera de control? Comprarle regalos a Leo. Y sé que a ti también, Pedro. A mí también, sí, a mí también. Es que no pudo, o sea, te lo juro, me empiezo a ver cosas en Amazon. Ojo, qué bien lo has hecho y en besos, qué cosas. La verdad que sí, y esto no es publicidad para él, pero en serio, parece que te llegan regalos y los tienes que pagar, pero parece que te está regalando el tío Jeff. ¿Y tú sabes lo que hago? Me pido varias cosas, así como pequeñitas, para que me vengan una sola caja súper grande y sea como, wow, una súper caja, ¿sabes? Y la abres y luego hay cositas y plastiquitos y tal, pero luego como que da gustito. Yo también estoy fuera de control, pero tengo que decir en tu defensa que compras cosas bastante útiles. Muy útiles. Bastante. En este segundo embarazo siento que has comprado menos tonterías que en el primero. Es que en el primero no sabes qué te va a servir y qué no. A ver, si pudieras viajar en el pasado, ¿qué evitarías que compra para tu bebé? ¿Evitarías que dijeras esto no sirvió para nada? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Yo tengo buenas respuestas. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es la que dices neta esto? La carreola. La carreola que compramos, bueno, no la compramos. Bueno, eso es mierda. La carototota. Hay que decir. Porque la otra hora que tenemos es una pistola. Sí, sí, sí. Entonces tenemos tres. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro carreolas. Vamos a darlas, ¿eh? Si alguien que comenta aquí carreola en el episodio y se la regalamos. Eres bien hablador, Pedro. Pero siempre dices, si alguien comenta no sé qué, ¿sí das las cosas? Sí las doy. No, no les vamos a dar. Aunque comenden carreola, por favor, ya lo dijo Pedro. No, acusennos con la Profeco. No es cierto. Qué mala leche tienes. No, a ver, es que siento, y sobre todo ropa para el bebé recién nacido. Eso. Muchísima ropa para el bebé recién nacido. No lo hagan. No merece la pena. Eso. Tal vez ese sería el, el, la compra menos me. ¿Sabes qué? Ah, esto sí. Esto sí. Un extractor de leche me compré así el más guau, no sé qué. Y para este segundo embarazo empecé a sacar las piezas. Se me descompuso. Y usé uno que me mandó una marca, que luego lo voy a postear en mis historias, porque no lo quiero decir aquí. Porque no pagan lo suficiente. Porque no me pagaron lo suficiente para decirlo. Es, paguen lo suficiente y estarán aquí en este podcast. Pero me mandó uno una marca. Qué chulada. O sea, te lo juro. Dije, ¿por qué me gasté tanto dinero en el primer, en el primer extractor? Que también era muy bueno, pero que se me descompuso para el segundo embarazo. Y el otro es portátil. Es de este tamaño. No, este, te succiona, pero, o sea, siete onzas en la primera extracción que tuve. Entonces me siento como una campeona. Ay, siento que la gente va a empezar a decir, Titi, ¿por qué no estás hablando de, pues, de todo el rollo? Pero vamos a hacer un episodio especial para eso. Ay, no, pues puedo hablar un poquito si quieres. Porque ahí te voy a decir, es una vaca lechera. Soy una vaca. Hay que decir que eres una gran mamá y una gran productora de leche. Las dos cosas. Estamos pensando en vender la leche de Titi. Pero eso yo no lo puedo creer. Eso no me pasó en el primer embarazo. Y ya sé que la gente va a decir, Titi, no sabes nada. Pero sí siento que fue porque la cesárea hizo que no me bajara tan rápido la leche. Pero ahorita, o sea, día uno y yo ya traigo unas chichotas, Pedro. Yo las veo todos los días. No, 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 no. O sea, esto está fuera de control. Te lo juro. Me urge ponerme así un... Pero no. Yo sabes que yo tengo arriba un calendario. Como ves todo así como cuando vas cumpliendo los días para la cuarentena. Ya tenemos como cinco. Ya son treinta y cinco. Y cada día como si te fuera a la cárcel. Pongo un palito en la pared. Así lo voy rajando con mi uña. No, no, ahorita estoy en la etapa de que el cuerpo, o sea, que traigo es como... O sea, what the fuck. Sí, un poquillo. Hay que decirlo, un poquillo. O sea, sigo teniendo panza embarazada, pero... Pero mucho menos. Sí, 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 pero la sigo teniendo. Ya la piel se empieza como... Como que mi panza estaba así. Y ahora, los que no nos están viendo en YouTube, por favor, vengan a vernos. Mi panza antes estaba así y ahora estaba haciendo así. Y esa es la descripción gráfica de mi piel. Perfecto. Es como si alguien está escuchando esto, es como si alguien chupara un limón. Así, tal cual, tal cual. Se está haciendo arrugadito. Oye, pero ahora que nació el segundo bebé, digo, dije que alguna de las preocupaciones, obviamente, que tiene el hombre en el cerebro masculino. No, 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 es que viene el caso de lo que estás diciendo. Ahora, en tus preocupaciones, en tu orden de preocupaciones mentales, ¿cuáles son las que tienes? O sea, ¿qué es lo que más te preocupa ahora? Leo. Leo, totalmente. Nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo es este... Ahorita, no pensé que me fuera a pasar así, pero definitivamente ha sido muy, muy complicado. Y a la vez ha hecho muy llevadero este posparto. El quererme despertar a la misma hora que Leo. No importa si dormí media hora. O sea, me vale. Si no dormí toda la noche y ya escuché que Leo se despertó, lo que quiero es ir a saludarlo, ir a decirle buenos días. Ahorita está un poco enojado conmigo, pero... Y sí, está muy, muy sentimental. Pero de verdad pienso como, no manches, estoy en la parte sencillísima de tener un bebé. O sea, ahorita, pues que le doy de comer, se duerme. Y me lo pego y pues nada más es estar ahí. Y se vuelve a dormir y está dormido todo el día. Esta es la parte sencilla. O sea, ¿sí crees que, como nos dijo el ginecólogo, existe un rechazo del primer bebé hacia la mamá cuando nace tu segundo hijo? Sí, sí. La verdad, como que todavía no estoy muy lista para hablar de eso. Pero sí, totalmente. O sea, es algo que te pega. O sea, es un cambio de relación completamente. Y que tienes que ir sobrellevando y pensar que es temporal. Pero sí, mi preocupación número uno ahorita es que Leo nos sienta como un desplazamiento. Y siento que no lo está viviendo. O sea, somos muy afortunados de que tenemos una gran red de apoyo. Y eso es lo que yo recomendaría con dos hijos. Digo, entiendo que lo estoy diciendo desde el privilegio y que hay mucha gente que se encuentra solita o muchas parejas que no tienen personas cercanas o familiares para apoyar. Pero somos muy afortunados de que Leo no ha estado un momento solo. que no ha tenido que pasar este mamá y no, no puedo. Comper. Que también puedo entender qué pasa porque estás preocupada porque tu otro bebé coma. Sí, pero ahí está el juego del papá. Yo, si te confieso algo, también tengo esa preocupación. Y lo veo porque de repente va a agarrar tu mano, va a hacer algo. Y entonces, pues ahí está el juego del equipo. Y ahora mamá no. Pero luego mamá sí. Sí, entonces, pues sí. Sí, yo estoy muy al pendiente de también no desplazar la atención. No cometer errores porque es muy fácil. ¿Ya viste tu hermanito? Buenos días, vamos a él. Buenos días al hermanito. Y que todo gira alrededor de alguien cuando, pues claro, en estos dos años, el foco de atención ha sido él. Sí, claro. Y sabes qué, aunque te suene como que estoy un poco loco, yo sí recuerdo el desplazamiento de cuando nació mi hermana. Pero tú ya estabas más grande, ¿no? Sí, pero pues siempre he tenido mucha atención. Entonces, sí lo recuerdo, te lo juro. De hecho, la foto, si ves mi foto, a ver si la podemos buscar y la voy a poner en este podcast. De cuando nació mi hermana, yo me acuerdo que estaba con mi primo Carlos, llegué y no sabía qué estaba pasando, pero estaba enojado. O sea, lo recuerdo perfectamente. Entonces, yo ver a mi hijo ahora, me recuerdan cositas a mí. Sí. Que obviamente nada está comparado porque, pues, obviamente no estaba yo tan pequeño, ¿vale? Ajá. Pero, pues, claro, no sabemos qué pasa en la mente de un bebé. Sí. Y aunque todo, aunque pareja que no se da cuenta, sí se da cuenta. Y el cuidar sobre todo el que somos uno, ¿sabes? Que es de, pues, un rato. Porque a mí también, al mismo tiempo… Joder, estoy muy sensible yo hoy, ¿eh? Bueno, hoy en general. Bueno, se vale. A mí me preocupa al mismo tiempo también no conectar con mi segundo hijo. Lo había dicho en otro episodio, pero el estar acostumbrado que tener dos manos para un bebé y ahorita de repente dividirlas me hace sentir de repente culpable de no dar todo el 100%. Porque aunque el amor es el mismo, el desgaste físico y emocional no. Y no alcanzar, no alcanzar y a lo mejor pensar que al otro le di esto y al otro le tengo que dar lo mismo, es lo que me está haciendo sentir culpable. Y es mi mayor nivel ahorita. Lo primero, mi preocupación, el… Pues, lo que viví con Leo es diferente a lo que estoy viviendo con Pau. No es ni mejor ni peor. Es diferente. Y ya está. No es evaluarlo, no es decir ni que soy mejor ni peor, ni uno quiero más ni uno menos, porque a los dos los quiero por igual. Pero… También ayuda a saber que todo esto es una etapa. Sí, totalmente. Yo creo que nos vamos a reír en algún momento, o no sé tanto reír, pero al menos el decir… Como este rollo de cuando ya tienes un hijo más mayor y te encuentras con un papá que dice… No manches, es una locura, mi hijo tiene cuatro meses. Y espera. No anda a tu hijo. Espérate, ¿sabes? Espérate que quiera comer piedras mientras corre. O a lo mejor si hay algún… O fumárselas. Exacto. O a lo mejor hay un matrimonio que llevan 15 años de casado, o tienen tres hijos, o hay alguien que dices… Y dices, ¿es en serio que te han teniendo problemas a dos años de casados? ¡Venga, hombre, por el amor de Dios! Somos esos. Espérate, ¿cuándo es nuestro aniversario hoy? Nada. Ah, no. Bueno, cuando estamos grabando esto, todavía no. ¿En dos días? En dos días, es nuestro aniversario. Ay, deberíamos hacer un episodio de nuestro aniversario. Deberíamos. Venga, lo hacemos ahora. A partir de ahora es un episodio… Hablaremos de nuestro aniversario. Pero fíjate que estamos hablando de esto, pero no estamos con el primer hijo que nos preocupaba, sobre todo la conexión de pareja. Es que justo a eso iba, y de eso me gustaría hablar también, porque hace dos días les escribía a mi grupo de mejores amigas, que también ya son mamás, de una… bueno, de dos niñas. Este, les puse, no manchen, tengan otro hijo. Es lo más, o sea, de verdad, como que es lo más fácil. Ahorita se vuelve como súper fácil el levantarte. Yo me acuerdo que con Leo, cuando nació, y con este rollo de cuando duerma él, duermes tú. Yo me dormía todo el día, no veía el sol, o sea, como que ahorita el que nos obliga a tener una rutina es Leo. Si no, yo me la pasaría dormida toda la mañana. No, 7 de la mañana, Leo ya se levantó, y yo haya pasado la noche que haya pasado, es para arriba. Y entonces, como que tú solita te das estímulos para estar bien, ya sabes, o sea, ay, no, tengo que llevarlo a la escuela. Eso quiere decir que me tengo que bañar, que tengo que hacer cosas, o sea, como que se vuelca todo hacia otra persona, y entonces tienes que seguir con una vida más o menos normal, y lo hace mucho más llevadero. O sea, yo, hoy que de verdad, el bebé se despertó cada hora. O sea, yo estuve durmiendo periodos de 20 minutos, porque el bebé era hora tras hora tras hora, entonces yo creo que al final he dormido dos horas. Y me despierto y digo, bueno, ya, o sea, no pasa nada, ya veremos si en la noche. O sea, esta parte de como alcohólico un día a la vez, así lo estoy tomando. Y siento que con Leo me costó tanto trabajo porque me quitaron el sueño de dormir 18 horas a no dormir nada. Ahorita estoy de dormir más o menos pinche a no dormir nada. Entonces, como que el gap se hace mucho más corto y lo estoy llevando, según yo, mejor. Sí, no, 100%, es que me estoy riendo porque digo, claro, ahora te tienes que enfocar en otra persona, entonces te olvidas de ti. Sí, 100%. Entonces ya no dejes de pensar en ti, y anteriormente, cuando es un primer hijo, lo que te quitas es la vida tuya. Exacto. Como ya el primer hijo te la quita. Te la quito, exacto. Y el segundo dices, ya no me queda más. A ver, no puedo quitar nada. O sea, es como, ya me olvidó. Ya estaba pelona antes de que nacieras. Tu hermano ya me quitó la vida, ¿qué me estás contando? Vienes tú ahora a quitarme la vida de mi sueño, ya no dormía, ¿sabes? Exacto. Este, preocupación de dinero, ya me preocupé, hijo, ya está todo preocupado. Exacto, como que ya estás muy roto para cuando llegue el segundo. Por eso dicen que el tercero se cría solo, porque es como de, ah, que viene otro más. Mira, aquí no hay nada, mira, tomo, estoy hecho para ti. Eso es todo lo que tengo. Sí, pero, o sea, suena de chiste. Pero es verdad. Pero es verdad, es 100% real y creo que por eso lo estamos llevando un poco mejor. Como que ahorita es así de, no, o sea, yo no tengo tiempo. Que la gente nos dice, Titi, descansa. ¿Sí? ¿Tú le vas a dar de comer a mi hijo? O sea, ya sabes, yo puedo descansar. No, pero te han dicho que estás más entera. Y a mí también me lo han dicho. Pero claro, lo mío es diferente. Sí, mi amor, sí es diferente. O sea, te amo. A ver, yo también me despierto. O sea, ojo. O sea, a decir, ojo, Pedro, día dos de estar en la casa. Yo estaba dándole de comer. Este es un trato que tenemos los dos. No le vayan a tirar a Pedro porque no se despierte en las noches. Yo prefiero que Pedro. Bueno, si no has dicho nada todavía. Bueno, Pedro, no se despierte en las noches. Ahí estás gemado. O sea, duermes, has descansado mejor. Y se despierta todo espantado. ¿Dijo papá? Y yo, ¿quién? El bebé. Y yo, el bebé que tiene tres días de nacido. Dijo papá. Y yo, no, Pedro, estás soñando. ¿Dije yo eso? Aparte te levantaste súper preocupado de si había dicho papá. Y yo, no, no dijo papá. Tiene tres días. Pero bueno. Sería un milagro médico si dijera papá. Y te volviste a dormir. Ah, sí. Pero en serio sí prefiero que... A ver, es que pasa algo. Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Ustedes, como mujeres que son... Ay, vas como mujeres que son. Es que sí, pero es que biológicamente el bebé de quién depende. Ahora mismo. Bueno, ahora y antes. Porque tampoco... Dependen de ustedes. Sobre todo el primer mes de vida de un recién nacido. Si le das leche. O sea, si le das este pecho y tal. Es de ustedes. Luego también si le das fórmula. Pues bueno. Pero lo más recomendable es que no sea así. Pedro. Es verdad. Pero no vamos a juzgar la lactancia de nadie. Hay gente que no tiene leche. Hay gente que no quiere. Y todo está chido. Pero digo, en el caso de que sí. Entonces, ¿qué papel juega el hombre si tú tienes que dar pecho a tu hijo? Y tenemos otro hijo que hay que alimentar y llevar y tal. Entonces, al final yo creo que la estrategia buena no solamente es que los dos los pasen mal. Sino que lo pasen mal uno un rato. Déjame te mirar la frase. Y el otro disfrute. No, no, no. Que uno lo pase mal un rato. Y luego lo pase mal el otro. Y que se recupere. O sea, de repente nos despertamos. Y ahorita yo me quedé el bebé y dormiste otra hora más. Eh... Ajá. Suficiente, ¿no? No, no, no. Gracias. No, a lo que voy es de... Este... Pues claro que el otro... O sea, repartiendo las responsabilidades... No, sí lo entiendo. Sobre todo ahora, cuando ya se le tenga que dar mamila y tal, pues ahí ya juego ya un papel. Ya es diferente. Yo sí pude dar pecho a mi hijo y se lo daba. Tú lo sabes. No, yo... Pero sí de verdad, de verdad que yo... Te voy a ser muy sincero. Llorarías mucho. Llorarías muchísimo. Sí, yo tengo los pezones muy sensibles. Pero por algo hace las cosas. Ni un piercing me he podido poner. Imagínate. Ni me gusta que me hagan ahí el... 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 El ricky risquís. El ricky risquís. Nada, a mí nunca me gustó eso. Ay, no. A mí la oreja. A mí ahí, eso, qué asco. O sea, me hace muy rara esa fijación. A mí nunca. A una vez me echaron este... ¿Qué? La... La esta de las... De las velas. La... ¿Cera? La cera. Sí. ¿Como en plan sexual? Bueno, fue... Alguna mezcla, no sé. Bueno, fue una... En mi época de... De friki. Probaba cosas nuevas. No, no quieres que... Me dijeron que me iba a gustar. ¿No te gustó? ¿Eh? ¿No será? No se me antoja. No se me antoja. Uno que me puso un ketchup. Sí, sí. Bueno, pero da igual. Estoy muy confundida. No sé por qué estamos hablando de esto. Da igual. Se creían que era yo. No sé. ¿Por qué me querían comer? No soy un hot dog. Santo, soy una persona común y corriente. No, yo también. O sea, si no te conocías, te pondría mermelada. Yo creo que hemos jugado todo en algunas cosas. ¡Pedro! Bueno, da igual. A ver, la cosa, no lo debemos del tema. El tema es que hay que saber coordinarse y siento que sí, o sea, puede ser un poco más fácil si se hace ese equipo. Yo quería preguntarte, ya me lo he dicho más o menos, pero ¿ahorita crees que es más fácil tener un segundo hijo que un primer hijo? Sí, sí, sí creo que es más fácil tener un segundo hijo teniendo una red de apoyo buena, porque si no nos estábamos volviendo locos. Sí, es que siento que el contacto con el ser humano ayuda. Eso, eso. Fíjate que yo creo que durante mi... Es que yo creo que durante el posparto, la circunstancia te obliga a deprimirte. O sea, él no puede salir, tienes que estar en un lugar que no haya viento, pero que no haya no sé qué. No, y tienes que hablar bajito porque ya se durmió. O sea, como que todos los estímulos que estás recibiendo te deprimen, la verdad. Y este rollo de no veas a mucha gente, nuestro primer bebé nació a finales de la pandemia, entonces era que nadie nos visite. Fueron como muchas cosas que yo cuando me di cuenta que estaba deprimida fue porque salí y le dije a una vecina, necesito hablar con alguien. O sea, ya no puedo más porque me duermo cada vez que el bebé se duerme, pero el bebé necesita 18 horas de sueño y yo tal vez no. Entonces estoy... Necesito hablar con alguien, me puedo sentar contigo. Y me puso una silla y nos pusimos a platicar en su cochera y creo que esa fue como mi primer acción para poder salir de la depresión. También creo que durante el primer parto me urgía regresar a mi vida. Me urgía que regresar a entrenar, regresar a sentirme yo, el volver a platicar con mis amigas, y quería platicar de las mismas cosas que ya de antes, pero ya no estaba enterada de las cosas de antes. Quería escuchar la música de antes y ahorita ya estoy ok escuchando el payaso Tallarín. Entonces si uno escucha el payaso Tallarín, el otro también, ya cambié de amigas. Eso también me sirve mucho. Ahorita tengo unas amigas que son una red de apoyo impresionante, que también tienen hijos, que han sabido escuchar y acompañarme durante todo este embarazo y que agradezco muchísimo el que puedan estar ahí. Entonces el cambiarle un poco el lente y decir a los dos días yo les dije, oigan, pensé que iba a querer estar encerrada, pero no, vengan a conocer a mi bebé y traigan a sus hijos y estoy feliz de recibirlas. Y eso está bien padre porque ya no me quiero aislar, ya no siento que soy como alguien marginado. Eso sirve mucho, creo. Sí, no, y desde este lado se ve que ha sido más fácil, también el parto ha sido natural, que yo creo que se pudiéramos hacer un episodio bien porque la gente se interesa y me preguntan mucho de cómo lograste hacer un parto natural después de una cesárea. Pero desde este lado también es más fácil porque ahorita yo ya sé cuál es mi cometido. ¿Cuál es? Hacer que tu vida sea más fácil y hacerte, o sea, mi prioridad es que preguntarte y hacer todo para que tú estés mejor. Ya está, ya está. ¿Pero en qué? O sea... En todo, da igual, porque pues piensas en los bebés, piensas en la situación económica, piensas en todo eso, pero la prioridad real es que la mamá de tus hijos esté feliz y esté bien y esté cómoda porque pasan muchas cosas que no entendemos los hombres porque no lo vamos a sufrir ni experimentar en la vida. Y son muchos cambios hormonales, el cuerpo, muchos pensamientos, muchas emociones que pasan por ti que te hacen, yo siento, no cambiar sino evolucionar. Y aquí, de este lado, aunque también pasen cosas emocionales por dentro, no es nada importante comparado con qué es lo más fácil. ¿Qué necesitas para que tú estés bien? ¿Qué quieres que yo haga para que tú estés más contenta? ¿Cómo te puedo hacer la vida más fácil? Ese es mi papel. O sea, yo sí creo que no es que no sean importantes los cambios que ustedes tienen, porque sí entiendo, y lo hemos platicado muchas veces, de los cambios que los hombres pasan y que no se habla de ello y que no les dan chance a ustedes tal vez de sentir o de expresar porque creemos que tienen que ser los fuertes. Entonces, yo pienso que sí tienen mucha razón, pero justo en este momento, o sea, hablando, perdón, de la primera, no sé por qué tengo tantos mocos. Porque lo comparte con tu hijo. Comparte los moquitos ustedes dos. De la primera semana posparto, o sea, sí puedo decir que nosotras tenemos un poco más de friega hormonal y física. O sea, ayer que yo decía, no manches, ¿qué es este dolor de cadera y de todo lo que conlleva la cadera? Es porque literal tus huesos están regresando. Entonces, no es que le quiera quitar importancia a lo que tú sientas. Es que sí pienso que hoy estoy viviendo un cambio mucho más grande a nivel físico y hormonal que el que tú estás teniendo. No porque sea más importante, sino porque físicamente está pasando. No, pero fíjate en tu comentario, que es algo que justo hablé el otro día yo en un video en Facebook. Cuando suceden estos cambios que tienes un hijo o pasa algo radical en la pareja y alguien está pasando por un dolor o un sufrimiento emocional o hormonal, si otro está pasando algo, tendemos a compararlo. Claro, como competir. Como competir para ver a quién está más fregado o si alguien lo transmite, es como, tú no puedes decir nada porque yo me siento peor. y justo es eso, ¿sabes? Como que mi papel ahora que yo no lo entendí en el primer hijo era el juez, pues mi única preocupación es dinero, protección, seguridad, el estar, la información sobre el bebé. Y claro, te vas, un momento, espérate, es que es tu mujer, ¿sabes? O sea, más allá de la mamá de tus hijos, pues eres mi pareja y eres una persona que yo tengo un amor bien bonito contigo que es de tu alegría me hace feliz y tu dolor me hace sufrir. O sea, yo estoy unido. Entonces, si tú estás feliz, a mí me da felicidad. Y el otro día, bueno, voy a compartir algo, pero bueno, si no, si quieres, luego lo quitamos. Pero, no, no, como hombre no sabes expresar las emociones. Yo mi miedo, yo no lo expreso en, ah, tengo miedo, Titi, por favor, sálvame. Yo no lo expreso así. Yo no lo expreso así, Pedro. Por favor, dulce doncella. Auxilio. Auxilio, ¿dónde está mi caballero? ¿No? Es con su dulce corcel. No, pues yo no lo expreso así. Yo lo expreso con rabia, con enojo. Esa es mi forma de expresar miedo. Como hombre se pasa mucho miedo cuando tu mujer va a parir. Muchísimo. Y el que diga que no miente. Y, porque pueden pasar muchas cosas y no deja de ser un momento muy vulnerable para ti. Y el guardarte eso es muy complicado. Y cuando tú, la situación de miedo, no tienes tú el control, como hombre, no sé cómo manejarlo. O sea, yo, al menos yo, no tengo ni idea. Y el otro día que nos tuvimos que ir rápido para una consulta, porque sabía, porque había indicios que podías tener, que podías tener un problema de vesícula y demás, yo no supe expresar mi miedo. Mi miedo es que te pase algo malo. Y es que si te pasa algo malo, yo, yo me moriría. O sea, en vida. O sea, yo no puedo. O sea, yo tengo que tener el control sobre tu salud. Pero pues no lo puedes tener. Sí lo puedo tener. La capacidad de resolver, la puedo tener si tengo el control sobre algo malo que te pueda pasar. Y eso sí lo tengo muy presente. A ti y a mi familia. Yo ahorita estoy continuamente pensando en el bienestar de todos ustedes. Y el no tener ese control genera una sensación, una emoción de miedo, de impotencia, que yo no aprendí a lidiarla, ¿sabes? Y se puede expresar de enojo, se puede expresar de una mala manera, pero el trasfondo de eso es de que, pues que uno no quiere que le pase nada malo a la persona que quieres. Sí, no, y yo lo entiendo y sé que muchas veces es muy complicado gestionar emociones y más con alguien que está tan sensible. Y sí puedo ver que estoy súper, súper sensible. Pero, pero bueno, intentar entender un poco como, a ver, estas, esta, en este momento lo tengo que, que pintar de otra manera. A ver, estoy muy preocupado, pero, pero hablemoslo desde otro ángulo, porque, porque si no, siento que se va acumulando, 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 y ese día que, que yo estaba tan preocupada, o sea, yo colgué con el doctor, y me dijo, Titi, tal vez te tenemos que operar ahorita, necesito que vengas ya a consulta, porque no sé qué es lo que está pasando. Y yo, ok, este, voy a esperar a que llegue Pedro, y, y ahorita, ahorita le marco doctor. Y esto fue así, tal cual pasó. Entonces colgué, y lo primero que hice después de colgar, creo que después de tener una llamada así, normalmente, mi, preocupación sería como, no manches, a ver, deja, déjale marco a Pedro, para ver qué es lo que está pasando. Colgué, y fue, voy a ver qué necesita Leo de desayunar. Esa fue mi, mi preocupación. Voy a ver qué necesita Leo en este momento, y me voy a poner a jugar con él. Porque no sé si en dos horas voy a entrar a quirófano. Entonces, para mí, ese fue, y yo estuve súper contenta toda la mañana con los dos bebés, le estuve dando de comer a Pau, tal, y hasta que llegaste, te dije, oye, está pasando esto. Pero es más porque quiero evadir, no quiero en este momento que algo malo o algo que nos preocupe tanto sea real. Está muy complicado aumentarle más dificultad a un dolor físico que ya traigo, a un tema mental que me está costando mucho trabajo, a la desvelada, al dolor de cuerpo, a muchas cosas que digo, no, me voy a concentrar en todo lo bueno que tengo. Soy una persona súper bendecida, y que sí, muchísimas veces en este podcast, la gente dice, te quejas un montón, es un montón de jajaja, jijiji, sí, pero estoy consciente de todas las bendiciones que tenemos, de todo lo bueno que somos, de todo lo bueno que hemos construido, de esta chamba tan increíble que hemos hecho. Entonces, no me quiero concentrar en lo malo, y cada vez que recibo una noticia así, es como, ok, para adelante. Eso es lo que me ha cambiado de tener un primer hijo a un segundo. En el primero sí, se me caía la vida, y ay, cómo me siento, y mis hormonas, la chingada. En el segundo no, no tengo tiempo, o sea, de verdad, y lo digo así, no tengo tiempo de sentirme cansada, o sentirme triste, o que me alcance la depresión posparto. Y hoy estoy consciente de que estoy así, rasgándole al querer salir de la depresión posparto, ¿sabes? O sea, no quiero que me alcance, porque sé que soy así, la víctima perfecta para que me dé. En este posparto no quiero que me dé, voy a hacer todo lo posible, y si eso es bañarme, y si eso es perfumarme, y pintarme la ceja, lo voy a hacer, no porque a la gente le guste, sino porque necesito herramientas para sentirme mejor, para mi primer hijo. Es que eso es justo. Yo creo que el tener un hijo, ¿te da ese motor para ser más fuerte? Sí. Sí, totalmente. Es eso, o sea, si no, yo de verdad estoy consciente que estaría en la cama dormida. Lo sé. O sea, lo que te da el motivo para levantarte cada día. Claro, o sea, hoy, te lo juro, yo quiero estar bien, hoy más por Leo. Tal vez va a sonar horrible. Hoy sé que Leo me necesita más. Sé que Pau puede estar con alguien dándole fórmula. No, no critico la fórmula. Hoy le estoy dando solamente pecho y que me necesita por eso, porque es mi decisión de solamente darle pecho. Ni siquiera viberón. Pero hoy Leo emocionalmente me necesita. Entonces yo quiero estar bien para él. No quiero que vea una mamá deprimida. Si me alcanza la depresión y me tengo que tomar un chocho, ni modo. Pero yo hoy va a tener todo y más de lo que le puedo dar de mí para no tener una mamá deprimida. Pero lo estás haciendo muy bien, gorda. ¿Crees? Sí, eres una gran mamá. Te lo digo de verdad. Pero súper buena mamá. O sea, de verdad que cada día que te observo me enamoro más. Me enamoro más de tu versión de mamá. Es maravilloso. Y aunque cometamos errores y metamos la pata, pues creo que es parte del proceso. Porque como nos pasó con un primer hijo, pues cambia la dinámica de pareja, cambia la dinámica de familia. Y es volver a reorganizar los tiempos y también saber que cada etapa de un bebé pues genera una dinámica determinada. Entonces, pues aunque ya lo tengamos claro con el primero, pues son cosas nuevas con el segundo. De hecho, ahorita ya está llorando nuestro segundo hijo. Entonces vamos a ir. Bueno, mi vida, vámonos ya a terminar este episodio. Queríamos contar esto para toda la banda. Si quieres, seguimos en otro episodio contando lo del parto, de cómo hicimos un parto natural, una cesárea. Y a toda la banda que nos mandó muy buenos deseos y buenos comentarios de darles un beso enorme a los auténticos y decirles que nos vemos en el siguiente episodio porque hay que ser auténticos. Es lo único que nos queda. Bye. Bye.